Querida, les cuento que a los dos estamos contigo, aunque la pelea legal entre Marta Julia y su ex marido Salvador Ibarra podrá llegar a su fin próximamente, el que también es actor, mantiene que su hija Isabela ha sido la más afectada como siempre, los niños en esta situación. A finales del mes de septiembre, Salvador Ibarra y su ex Marta Julia estarán recibiendo la sentencia del proceso legal que llevan desde hace dos años y medio, por el monto de la pensión de su hija Isabela, así como también que el actor ha peleado el poder ver a su hija fuera del centro de convivencia. Estamos esperando sentencia, estamos esperando que llegue la sentencia ya y de alguna manera pues estamos pidiendo que en lo que llegue la sentencia puede ella convivir fuera del centro de convivencia. Estamos pensando que la señora va a apelar la sentencia porque es de rigor, los abogados ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Poco éticos, mañosos, lo que hacen es tratar de alargar mucho las cosas. El también productor asegura que lo que menos le interesa es seguir peleando la cuestión monetaria. Si la señora quiere apelar y durar 10 años en esto, en la cuestión monetaria, no tengo problemas, pero yo quiero ver ya a mi hija fuera porque mi niña ya lo crea. Ase ver a que desde hace dos años y medio está pasando por la situación más dolorosa de su vida, al ver que su hija está sufriendo. Aquí la intención es joder y utilizar a mi hijo, utilizar a mi hija, utilizar a mi hija y utilizar a mi hija. Yo te pregunto, ¿qué madre que dice que ama a su hija o que ve el bienestar de su hija le impide que conviva con su papá? Ver a mi hija así, en esta situación siendo la más inocente y la que menos culpa tiene de la situación y que haya sido utilizada y manipulada para vengarse no sé de qué o por rencor o como sea, no sé por qué, en qué trae la cabeza la señora. Pero lo que sí sé es que, bueno, no pensó en el daño, no está pensando en el daño que le está haciendo a mi hija. Salvador se encuentra preocupado por las mentiras que le ha dicho a su hija, del por qué la ve solo cada 15 días y la más reciente, el por qué la tiene que ver en un lugar que no es su casa. Me dice que por qué ahí, no, oye papi, ¿por qué siempre vengo aquí? Y le digo que pues que estoy trabajando, que es el único lugar donde puedo llegar después del trabajo. Porque a una niña no le puedes explicar, oye, tu mamá desde hace dos años y medio está prohibiendo que tú puedas convivir con tu padre. Oye, Marta, Julia no ha declarado nada, ¿verdad? Nada, ni da la cara ni nada. No, no, y se le ha buscado mucho, pero ella no va a decir nada, ¿eh? ¿No va a decir nada? No, 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 no va a decir nada. Ay, bueno. Sería interesante escucharla para tenerla a otra parte. Qué complicado. Claro. Yo no sé, pues en mí, ¿por qué no se daba eso? ¿Qué? Yo no recuerdo eso de que los niños fueran a ver a sus papás en el centro de convivencia, yo no lo recuerdo. No, no, no. Es que los papás están en un proceso, ¿no? Yo no recuerdo eso. A lo mejor sí pasaba, pero a lo mejor en la corta de la vida. A lo mejor una donde yo vivía no se divorciaron. A lo mejor, amigo, a lo mejor eran muy felices ahí todos. Bueno, o sea, a cambiar un poco de información, porque sin duda...